Hola amigos, hoy vamos a presentar un juego nuevo que se llama La Reina Fantasma. Por favor señorita, ¿sería tan amable de escoger una de las cuatro reinas que están ahí? Sí. ¿Cuál quieres? La K de corazón, la Q de corazón. ¿La cuina de corazón? Sí. Vamos a sacar las cartas y tenemos acá cuatro cartas. ¿De qué color? De colores azules. Muy bien, pero usted escogió la reina de corazón, ¿cierto? Mira, fíjate bien. Ahí tenemos la reina de corazón. Se dio vuelta. Sí. Pero además, es la única carta roja. Vamos a volver a echarla al sobre, acá. Ya. Porque normalmente los amigos dicen, ¡oh, hazlo de nuevo! ¿Y qué hacemos ahí? Por ejemplo, si usted quiere escoger otra carta, ¿cuál escogería? Ya, la cuina de trébol. ¿De trébol? ¿Le gustan las cuinas de trébol? Veamos. ¡Oh! ¿Se acuerda de qué color eran las cartas? Sí. ¿Y eran de qué color? Azules. Y ahora son todas rojas. Pero además tenemos la cuina de trébol que usted quería acá. Y además que es la única azul. Ya. Bueno amigos, este es el nuevo juego que tenemos a la venta en nuestro canal. La Reina Fantasma. Pueden pedirla cuando quieran. Gracias.